Hola a todos, soy Mónica Echa, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Las modas en cuestión de alimentación van haciendo variar las costumbres de muchos lugares y alimentos que hace años no eran de consumo habitual, actualmente se empiezan a hacer presencia en las mesas de muchas casas. Este sería por ejemplo el caso del sushi. ¿Pueden los niños comer sushi? Si esta pregunta se la hacemos a un japonés probablemente nos dirá que el sushi, el sashimi o cualquier otra preparación o receta tradicional japonesa es de consumo habitual en la mesa de cualquier casa. Pero es que no estamos en Japón, vamos a obviar ese país del mundo y vamos a ir al resto a los que el sushi ha llegado poco a poco a ser de consumo más o menos frecuente. Y como es algo que en algunos países está de moda, hay familias que van a los restaurantes japoneses a pedir su cena, su comida o que incluso aprenden a preparar su propio sushi en casa. El sushi se prepara principalmente con una base de arroz a la que se añade vinagre de arroz, sal y azúcar. Ahí tenemos un añadido que no sería muy conveniente en el caso de los niños pequeños. Además utiliza algas que tienen un contenido muy alto en yodo, más alto que cualquier o la mayoría de los alimentos de consumo habitual y además en la mayoría de los casos lleva también pescado crudo acompañado de algunas verduras como por ejemplo el pepino que suele ser de uso habitual o frutas como el aguacate que también se suele utilizar de manera frecuente en la preparación del sushi. ¿Qué problemas tenemos en este sushi con los niños? Por un lado el consumo de algas en aquellos niños que no están habituados porque su dieta habitual, es decir, no son japoneses ni de países donde se consuman las algas habitualmente, ese consumo, por ejemplo, un día que vamos a un restaurante japonés y me como 10 rollitos de sushi, igual estoy comiendo una cantidad excesiva de yodo que mi cuerpo no está acostumbrado y no metabolizo de la manera adecuada. ¿A qué afecta el yodo? El exceso de yodo a la glándula tiroides. Por lo tanto los niños que no metabolizan igual el yodo que los adultos pueden tener dificultades o puede comenzar a afectarles también a la glándula tiroides. Así que debemos tener precaución con el consumo de algas concentrado en algunas fechas esporádicas en la dieta de los niños. Además el pescado crudo es un alimento de alto riesgo microbiológico en el caso de los niños. Además es un alimento potencialmente alergénico más cuando se consume crudo que cuando se consume cocinado. El cocinado de las proteínas las transforma, hace que sean más fácilmente diferibles. Si este niño al que le ofrecemos el sushi no ha probado nunca el pescado crudo, le estamos ofreciendo un alimento nuevo con un ingrediente, esas proteínas de pescado crudo potencialmente alergénico. Por lo tanto si come mucha cantidad, por ejemplo el sushi que más le ha gustado es el de atún crudo, bueno pues resulta que igual está comiendo una cantidad excesiva para que la tolere adecuadamente su cuerpo. Y eso debería ser progresivo. La edad mínima recomendada para la introducción del pescado crudo, algo que se utiliza de manera habitual en la elaboración del sushi, serían los 12 años. Evidentemente si vivimos en países o tenemos costumbre de consumir estos alimentos habitualmente en casa y los niños entran en contacto de manera un poco más temprana sabiendo nosotros lo que preparamos en casa, es posible que se pueda introducir antes. Pero por regla general se recomienda esperar hasta los 12 años, edad en la que se considera que el sistema inmunitario de los niños está perfectamente preparado para hacer frente a esa introducción del pescado crudo. Pero además tenemos otro problema añadido y es que generalmente el sushi se suele preparar con pescados de gran tamaño, que después se filetean, se cortan finitos, se ponen en trocitos más pequeños. Pero ¿qué ocurre? Que esos pescados de gran tamaño, como puede ser el atún o como puede ser la caballa, el lucio, cualquier otro pescado de los que ya os he hablado en numerosas ocasiones, que se desaconsejaba hasta hace poco su consumo antes de los 5 años y que actualmente se desaconseja hasta los 10 años por su contenido más elevado en mercurio. El mercurio es un contaminante de los mares a mayor tamaño de los pescados, mayor acumulación que existe de ese mercurio en su carne. Además está asociado principalmente al consumo de pescados azules porque se acumula a nivel de la grasa. Los pescados azules tienen mayor contenido en grasa. Por lo tanto, desaconsejaríamos también el consumo de sushi preparado con estos pescados grandes hasta los 10 años. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, con el atún en conserva o con el salmón ahumado o el bacalao u otros pescados preparados en ahumados. Bueno, pues en los ahumados el pescado sigue estando crudo y el único o el mayor problema que podríamos tener suele ser por su contenido en sal. Son alimentos con un alto contenido en sal que se utiliza para esos curados, esos ahumados de estos pescados y que pueden interferir con la función renal, con los riñones de los niños más pequeños, pues hasta los 3 años aproximadamente. A partir de los 3 años sí podríamos incluir de manera esporádica el salmón ahumado. Os hablo del salmón porque es el más conocido. Bueno, ¿podríamos preparar sushi con salmón ahumado, pepino y sin alga? Bueno, pues también sería una opción si queremos hacer partícipes a los niños de las comidas familiares y ese día la comida es sushi. El sushi, a pesar de que debamos vigilar esos factores de los que os he ido hablando que nos pueden condicionar la edad a la que lo presentamos a los niños, podemos hacer opciones solo con aguacate y pepino, por ejemplo, y un poco de atún en lata o poner el pescado, por ejemplo, salmón pasado un poco a la plancha y después preparar el rollito de sushi. En lugar de ponerle alga le podemos poner unas semillas de sésamo, es decir, podemos adaptar a la edad de los niños su elaboración, pero tampoco es un alimento o una receta de la que debamos abusar porque tiene un altísimo contenido en hidratos de carbono, del arroz, que es uno de los ingredientes principales y si alguna vez habéis comido sushi, os habéis dado cuenta de que no es un alimento muy saciante. Cualquier plato elaborado básicamente a partir del arroz y que no lleve suficiente cantidad de proteína, enseguida nos entra sensación de hambre. Vale, pero yo quiero seguir poniendo el sushi. Muy bien, podemos utilizarlo de primer plato o de entrante en una cantidad más limitada y preparar un segundo plato que sea principalmente proteico, huevos, carne, pescado o en versiones vegetarianas, bueno, pues a partir del tofu. De esa manera tenemos un, vamos a decir, una mejor nutrición, mejor complemento de nuestro menú de ese día y una sensación de muchísima más saciedad que si utilizamos el sushi como plato principal y esto es algo que nos afecta tanto a niños como adultos. Es verdad que si desde pequeños los niños ven consumir el sushi en casa, probablemente ellos también les gustará y si no les gusta al principio les acabará gustando. Pero vamos a utilizar versiones que no lleven pescado ni de gran tamaño ni crudo, que sería lo adecuado para los niños al menos hasta los 12 años de edad. Y otra precaución en este caso también de seguridad alimentaria. El arroz es un alimento en el que no solemos preocuparnos a nivel de seguridad. Está cocinado y por lo tanto es aparentemente seguro, pero tener en cuenta que el sushi se come frío, no se come recién hecho y ese arroz siempre se debe conservar en frío y no conservarlo más de 48 horas porque además le hemos añadido el vinagre, el azúcar y puede fermentar y favorecer el crecimiento de algún microorganismo. Por lo tanto, debemos manipularlo y conservarlo adecuadamente. Os hablo del arroz, pero por supuesto que aplica exactamente igual a los sushi ya preparados, que son sumamente perecederos porque todos los alimentos están crudos y algunos de ellos pueden ser de origen animal que no se han tratado por calor. Por lo tanto, un alimento muy perecedero y con un alto riesgo de contaminación microbiológica. Así que espero que este vídeo os guste, que le deis al like por supuesto. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!